Para recibir el Año Nuevo, no solo existe la opción de llevar ropa interior de color amarillo, sino de otros colores para atraer diversos aspectos de la vida y ayudarnos a mejorar tanto en el dinero, trabajo, amor y salud. Te mostramos el significado de cada tono y en qué beneficia cuando es usado al sonar las 12 campanadas. Amarillo. Este color clásico para Año Nuevo ayuda a atraer dinero y bienestar económico. Además, simboliza energía, movimiento y alegría. Naranja o coral. Usar este color para Año Nuevo se considera peligroso porque atrae a hombres casados o comprometidos, ya que significa entusiasmo y deseo. Rojo. Este color es muy estimulante y provocativo cuando se ve en una prenda íntima. Se recomienda usar en una noche de pasión con la pareja. En el Año Nuevo, atrae deseo, fuerza, amor, agitación y vida. Rosado. Este color transmite romanticismo, feminidad, elegancia e inocencia y pueden llevarlo tanto mujeres de piel claro como oscura. Es perfecto para atraer el romance en el nuevo año. Azul. Debe usarse si se desea iniciar un negocio el 2016. Una prenda de color azul simboliza tranquilidad, madurez y claridad. También, ayuda a liberarse de algo o alguien que fue un tormento durante el 2015. Verde. Atrae el crecimiento y buena salud para el Año Nuevo y ayuda a recuperar la esperanza. Es ideal para demostrar naturalidad, versatilidad y espíritu juvenil. Se recomienda combinarlo con otros tonos de verde. Morado. Este color atraerá prosperidad. Es ideal para conocer a una pareja que tenga elevado nivel adquisitivo. Además, significa espiritualidad y meditación. Marrón. Contribuirá a tener un buen año en el trabajo y un mejor bienestar material, ya que atrae el confort. Blanco. Este color significa paz, calma y armonía, y atraería el amor puro e inocente. Si se desea un compromiso serio, es ideal usar una prenda íntima de ese tono. Negro. Asegura un año nuevo con sexo sin ataduras. Además, transmite lujo y dignidad, atrae al sexo sin compromiso, erotismo egoísta. Y. ¿Cuál es el ritual de fin de año más usado en tu país? Espero tus comentarios. No olvides darle me gusta, darle me gusta.